Importante, queridos seguidores y seguidoras de este canal. De último minuto, urgentemente necesitas saber esto que dijo el presidente AMLO. Si eres o no beneficiario de alguno de los programas del bienestar, te invito a que mires el video hasta el final, porque el presidente nos tiene preparado una sorpresa increíble para todos ustedes. Síganos, consulta la información, mira el video hasta el final, si tienes dudas, deja tus comentarios que te estaremos escuchando. Por favor, presta mucha atención. Los de arriba no pagaban impuestos. Es una cosa increíble, increíble. Como también es increíble que los medios de información no hablaran. de este asunto, increíble, porque no estamos tratando que los del sector informal de la economía, los ambulantes que no pagaban impuestos. Eso sí estaba todos los días en los medios. ¿Qué barbaridad? El problema fiscal de México es que los ambulantes, los que se buscan la vida como pueden, sobre todo los que salieron adelante en los peores momentos de la economía en México, así como los que tomaron la decisión de irse del país a buscarse la vida a Estados Unidos, que eso nos salvaron. Si no es por la iniciativa de buscarse la vida en la calle de manera honrada o de irse a buscarse la vida de manera honrada a Estados Unidos, esto hubiese estallado. Así es, como escucharon el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de marzo, dio a conocer una noticia importante para todos los ciudadanos y es que, como ustedes saben, anteriormente, para ganarse la vida era muy difícil tener un comercio o un empleo. Entonces, ¿qué es lo que hacían las familias mexicanas? Pues, tener su propio negocio de ambulante, informal, en donde iban de casa en casa, en las calles se instalaban para vender lo que ellos tenían de su mercancía, para poder subsistir, trabajar de manera honrada. ¿Qué es lo que hacía el antiguo gobierno? Les quería cobrar impuestos a ellos. Mientras que las empresas gigantes no pagaban nada simplemente por ser el amigo del presidente, por ser amigo de algún encargado director. Ellos no pagaban nada, mientras que a las personas que estaban tratando de subsistir, de salir adelante, les querían cobrar todo. Y como dijo el presidente, él agradece mucho a aquellas personas que trabajaron de manera honrada, no solamente aquí en el país, sino también aquellos que salieron del país para buscar una mejor calidad de vida. Ya que gracias a ellos, nuestra economía dentro del país ha mejorado. Más que ser un país lleno de personas flojas, como nos lo llegan a decir, somos un país con personas que tienen iniciativa propia, con ganas de salir adelante. Porque el presidente lo dijo, hay gente que trabaja de manera honrada, a lo mejor no está dado de alta ante el SAT, no está como tal entregando impuestos, pero de una u otra manera paga al momento de comprar en una tienda comercial, porque les quitan el IVA. El presidente estaba muy enojado desde que él entró como mandatario de la República Mexicana, porque él vio esta corrupción en donde las personas ricas no pagaban nada y las personas necesitadas pagaban de más. Por ello, implementó algo que en la actualidad las personas empresarias se molestan. Díganme ustedes qué opinan acerca de esto que está haciendo el presidente. Coméntenlo, déjenlo abajito, porque realmente él vino a realizar un cambio súper importante dentro de nuestro país. Es increíble que no se hablara de que los de arriba no pagaban impuestos o estoy diciendo aquí una mentira. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía o cuántos mexicanos sabían que los de mero arriba, los bancos más fuertes, las empresas? Imaginen cualquiera, para no mencionar, ¿ya imaginaron una empresa grande, 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 grande? Pues esa empresa que imaginaron no pagaba impuestos. Entonces, una gran injusticia. Entonces, como se está corrigiendo esto, pues se presentan estos casos. Aquí podemos escuchar el claro ejemplo que el presidente nos marca sobre las empresas que no pagaban impuestos y que al final de cuentas vivían así, sin tener que estar contribuyendo al pueblo o al país mexicano. Y mientras que las personas que de verdad lo necesitaban, necesitaban un apoyo económico, tenían que estar pagando impuestos porque trataban de salir adelante. Estas acciones y medidas preventivas que el presidente tomó en cuenta, realmente lo han apoyado, pero también afectado de una u otra manera, ya que los empresarios y sus opositores lo han criticado demasiado. Ayer me acordaba, porque hay muchas cosas, ya por el post-COVID y por la edad, ya ven que dicen que ya estoy chocheando, que soy, dicen mis adversarios, viejo huango, viejo huango, viejo huango, viejo huango, viejo huango, viejo huango, viejo huango huango. Pero me estaba yo acordando, me estaba yo acordando que al inicio, porque cuando iniciamos quedó muy claro, no van a haber privilegios fiscales. Siempre ha sido nuestra lucha, eso es corrupción. No van a haber privilegios fiscales. Siempre. Lo tengo escrito en varios libros. Bien, ustedes mismos acaban de escuchar cómo lo han criticado, como él mismo menciona. Me han dicho viejo huango, soy viejo pero no huango, pero así como me critican, yo les he demostrado que sí puedo, y miren que lo has hecho con guante blanco, porque no ha buscado la manera de afectar a sus opositores, pero sí de que la ley se cumpla. Por eso hay gente que lo critica mucho, hay gente que no quiere que esto suceda, y es lo mismo. En este caso él decía, ¿por qué ustedes ahora se quejan? ¿Por qué ustedes ahora me exhiben? Si hace 6, 12, 18 años estaba pasando esto, no pagaban impuestos, y ustedes no lo daban a conocer. Ahora que yo empiezo a hacer las cosas de manera correcta, se molestan y empiezan a juzgar y a criticar. Es que nosotros decidimos no permitir los privilegios fiscales, incluso por eso se modificó, se reformó el artículo 28 y están prohibidas las condonaciones de impuestos. Esa era una facultad que tenía el presidente. Y me acuerdo que cuando se envió la iniciativa, algunos legisladores decían, vamos a ponerle de que pueden haber excepciones. Y dije, no, ninguna excepción. Se prohíbe la condonación de impuestos, porque por encima de la autoridad presidencial está la Constitución. Y así quedó establecido. Entonces no es ningún problema personal. Bien, ustedes mismos acaban de escuchar esto que el presidente dijo de su propia voz. Y es que es lo que les decía hace rato. ¿Por qué antes los medios de comunicación no sacaban estas evidencias de que las empresas grandes, gigantescas que hay aquí en el país no pagaban impuestos? Solamente se quedaban callados. Y ahora que el presidente está haciendo bien su trabajo, lo están criticando, ¿por qué está solicitando esos impuestos que le pertenecen al país? Espero les haya gustado este video. Si te quedaste a mirar el video hasta el final, muchas gracias. Te lo agradezco. Coméntanos, dinos tu opinión. Si quieres que alguien más sepa de esta situación, compártela. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.